¡Hola, mi amor! Barcelona siempre alegre y bien despierta para el amor Abierta para los artistas y enamorada de sus cantores Barcelona la rompera con este ritmo que hace bailar Esa rombla primavera y color mirando al mar Una y una, dos, dos y una, tres Rumpa catalana, rumpa catalana, que buena que es Una y una, dos, dos y una, tres Rumpa catalana, rumpa catalana, que buena que es Pecailla, Losa Maya, Chacho y Pérez, su majestad Carmen Amaya, la reina del río Besos, Santiago Uruguay De la Argentina hasta Gracia, de Somos Rostro, a Nueva York Esa guitarra, canapera y gato, que descampó Una y una, dos, dos y una, tres Rumpa catalana, rumpa catalana, que buena que es Una y una, dos, dos y una, tres Rumpa catalana, rumpa catalana, que buena que es Para papá, papá, para papá, papá, para papá Diriste de Buenos Aires con tu aire milonguerón Del papá, de Barcelona, de la rumba y de su son Con tu gafas, tu sombrero, haciendo el ventilador Le casaste a la vida y a las cosas con sabor Una y una, dos, dos y una, tres Rumpa catalana, rumpa catalana, que buena que es Una y una, dos, dos y una, tres Rumpa catalana, rumpa catalana, que buena que es Una y una, dos, dos y una, tres Rumpa catalana, rumpa catalana, que buena que es Una y una, dos, dos y una, tres, una capa, una capa, una capa, una, que buena que es.